Ahí está la pared Si nos acerquemos esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Que volverás ese día No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Mía nada más Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared Ahí está la pared Que la pared